Buenos días por la mañana. Por petición popular y ante los millones y millones de mensajes de petición de un vídeo de evolución de mi caso, utilizando el producto de moda, el T98, pues aquí me tenéis de nuevo. Bueno, mentira, no han sido millones y millones de mensajes, pero bueno, sí lo suficiente es como para animarme a haceros este pequeño vídeo de evolución. A la fecha de grabación de este vídeo llevo ya algo más de cuatro meses desde que empecé el tratamiento con el T98. Para los que estéis nuevos por aquí, si estáis viendo este vídeo en YouTube, os voy a dejar por aquí el enlace a un vídeo previo que ya hice cuando llevaba más o menos un mes de tratamiento, sobre todo porque no tengo intención de repetirme y contarme aquí lo mismo. Ahora que ya llevo algo más de cuatro meses, pues os quiero contar lo que es la evolución actual. Sí que comenté en el vídeo anterior que aunque yo trabaje para la empresa TAE, que es la marca que ha desarrollado esta maravilla, yo simplemente aquí os estoy contando mi experiencia personal. En el primer vídeo además solamente teníamos pues algunos casos que habían testado en fábrica y el que pude hacer yo u otros compañeros, pero eran simplemente cosas de un mes. Ahora que ha pasado ya bastante más tiempo, pues yo quedando en contacto directo tanto con mis clientes como compañeros de ruta en otras zonas de España que también con sus clientes han puesto a prueba la eficacia de este producto, pues ya nos han podido llegar más casos o más resultados del antes y el después. Sí que deciros que el producto es eficiente en aproximadamente un 93% de los casos según las pruebas que se han realizado hasta el momento y que las fotos que voy a poner aquí obviamente son casos de los más espectaculares. El resultado que cada uno obtenga va a depender mucho del caso concreto de cada uno, de lo constante que sea con el tratamiento, etc. Digo uno como una porque también os voy a poner fotos de los resultados que hemos obtenido en señoras. No es un producto exclusivamente para caballero ni muchísimo menos. De hecho en señoras se han conseguido resultados también impresionantes. Los casos que os estoy poniendo tienen las fotos del antes y el después en aproximadamente dos, tres meses de tratamiento. Algunas serán con dos, otras serán con tres. La mayoría de ellos no se han tratado además con radiofrecuencia, simplemente es con el uso tópico del tratamiento. Os recuerdo que este tratamiento se puede utilizar de uso tópico, de uso diario, de aplicación diaria o también se puede utilizar como gel conductor de la radiofrecuencia capacitiva que también tenemos en TAE para los tratamientos capilares y también es un producto que se puede penetrar con el electroporador de TAE para una mayor eficiencia. Pero los casos que os estoy enseñando hoy son casos que han sido tratados con uso tópico. Luego os hablaré de mi caso en particular porque yo sí que he añadido la radiofrecuencia. Como veis en todos los casos que os estoy mostrando se aprecia una mayor densidad, una mayor cobertura de las zonas que antes se veían un poquito más destapada. También porque el cabello engrosa, porque el cabello está más fuerte, eso lo hace apreciar más denso. Y luego con el paso del tiempo, cuando ya estamos a partir de los dos meses, pues se puede empezar a apreciar cabello nuevo que se une con el anterior y nos provoca mayor densidad. Y que la zona quede más cubierta. Aquí también estáis viendo el caso de una señora en la foto del antes, cuando ya llevaba un mes o dos meses de tratamiento. Sobre todo como es así, se ha recuperado. Esta foto también es de un compañero que además teniendo el pelo largo, pues es más complicado cuando vaya saliendo el pelo pequeñito que le tape. Pero sí que se aprecia una mayor densidad en el que ya tenía y como su zona de coronilla pues está muchísimo más cubierta. Otro caso de señora, en este caso también en la Sien, para que veáis cómo se ha re-densificado esa zona. Y estos dos casos a continuación son de una cliente mía, de Vicky Villacorta, que la mando un saludo desde aquí. Le agradezco que me haya dejado utilizar estas fotos para el vídeo. Como vemos, una mayor cobertura en la zona de las entradas del caballero. Y esta otra segunda foto en la zona central. En la zona central también tiene muchísima mayor densidad y muchísima mayor cobertura. Estos tratamientos, si no recuerdo mal, los tiene publicados en su Instagram, que os lo dejo por aquí. Y creo que eran a los dos meses de tratamiento con uso diario. Otro caso más de una señora con algo más de un mes, más y medio o dos meses de tratamiento. Mucha mayor re-densificación. Y antes de pasar ya a contaros mi evolución concreta de mi caso, os pongo mi caso favorito, que es este último. Bueno, es broma, este es mi gatito bebé y tenía ganas de sacar en el vídeo, así que bueno, pues aquí lo tenéis. Obviamente el caso de mi gato es totalmente en broma, lo digo que nadie se lo vaya a tomar en serio. La primera foto es con gatos finge, que son los gatos sin pelo, y la segunda pues es de mi gatito. Pero venga, vamos al turrón y a lo que nos atañe en este vídeo, que es la evolución concreta de mi caso y de mi melón. Bueno, ya comenté en el vídeo anterior que yo tuve una pérdida muy localizada en la coronilla y mi cabello estaba, como veis en esta foto que os pongo por aquí, pues muy descubierto. También comenté en ese vídeo previo que yo sí que me había hecho un injerto capilar hace ya más de tres años, pero solo en la zona frontal, en la zona de la coronilla, a mí no había puesto pelo. Y es donde, fruto de un problema de estrés que tuve por un dolor de espalda, pues tuve una pérdida muy localizada en la coronilla. Justo coincidía con el lanzamiento de este producto por parte de la empresa, dejé cualquier otro tipo de tratamiento y empecé a utilizar el T98. Lo empecé a utilizar, como contaba en el otro vídeo, con dos aplicaciones diarias, mañana y noche durante los primeros 15 días, y después una aplicación diaria de uso tópico hasta el mes. Después, a partir del mes, hasta los tres meses, estuve manteniendo esa aplicación diaria y cada 15 días, que es cuando voy a cortarme el pelo, en mi barbería me hacen el tratamiento con radiofrecuencia, el T98 más radiofrecuencia. Luego, a partir de los tres meses, ya simplemente he mantenido el tratamiento con radiofrecuencia cada 15 días y me aplico el T98 cada vez que me lavo el cabello, que viene a ser unas 3-4 veces por semana. Entonces ya no estoy en la aplicación diaria, lo estoy espaciendo un poco, también por ver si sigue evolucionando igual o noto que la evolución se para un poquito. Y sí que diré que a lo mejor vuelvo de nuevo a la aplicación diaria, porque tampoco es tanta diferencia entre aplicármelo 4 días y aplicármelo 7, la molestia tampoco es demasiada. Pero bueno, sí que quiero notar un poquito más de densidad si me lo aplico diariamente, entonces seguiré con esa aplicación diaria. ¿Y cómo está mi coronilla en el momento actual? Pues os pongo foto por aquí, para que no penséis que la foto pueda estar editada, os digo que la foto está tomada en el mismo sitio, con las mismas luces que tomé la foto del antes que os he enseñado. Para que podáis apreciar en detalle cómo está, os voy a poner un vídeo también grabado desde el mismo sitio, con las mismas luces, etcétera, etcétera. Pero primero con el cabello húmedo y con el producto recién aplicado y con el cabello quizá un poquito sucio y después ya otro igual desde la misma posición con el cabello ya recién lavado, bien peinado y colocadito. Aquí estaréis viendo el vídeo con el cabello un poquito húmedo, también así peinado un poquito hacia atrás para que veáis un poco con el cabello húmedo y un poco sucio lo que se ha tapado y recubierto esa zona. Y ahora os estaré poniendo ya aquí pues el vídeo, ya digo desde la misma posición, mismas luces, etcétera, con el cabello pues ya lavado, recién aplicado el producto, seco, un poquito peinado, colocado. Que claro, con la diferencia de cómo estaba antes a cómo estaba ahora pues es realmente abismal, mi coronilla se tapa completamente y yo pues no puedo estar más contento. Y antes de despedirme pues os voy a comentar dos apuntes más. En el primer vídeo os comenté que el formato en el que habíamos sacado el producto era el formato pipeta, vale, pondré también por aquí una imagen ahora de cómo es el formato con pipeta con dosificador. Que después habíamos sacado un formato en ampollas, que también lo tengo por aquí, vale, para que sea más cómodo. Esto ya es cuestión de preferencias. Yo me apaño mejor con la pipeta porque tengo la dosificación completa, entonces cuando se me acaba este bote pues si me es más económico por la promoción comprarlo con ampollas pues lo relleno, pero esto ya es cuestión de cada uno. Si no con las ampollitas, como podréis ver ahora en este plano de detalle que os pongo, vienen marcadas con un poquito la cantidad que hay que aplicar por aplicación. Una ampolla pues para un chico como yo me tendría que durar para fácilmente seis aplicaciones, quizá en una señora un poquito menos, pero bueno, yo le he cogido más en tranquillo a la pipeta. Y después para los grandes consumidores de producto que quieran ahorrar un poquito más, pues ha salido también un formato de 200 ml, es decir, cuatro veces el tamaño de la pipeta para que pueda salir un poquito más económico. Y también quizá pensado para los alumnos de peluquería que vayan a aplicarlo y quieran coger un formato un poquito más grande y no tener que reparar tanto de los pequeños. Y ya para finalizar os comentaré que aprovechando que esta fórmula con los téptidos y esta tecnología está permitiendo resultados tan buenos como los que veis, que la propia marca TAE ha lanzado dos productos nuevos también bajo la firma T98, que son el serum para pestañas y el serum para cejas. Como podéis ver yo afortunadamente el de cejas y el de pestañas aún no lo necesito, no os voy a hacer vídeo de esa evolución. Sí que os estaré poniendo ahora por aquí por encima un poquito imágenes del producto y cómo se aplica, son también de aplicación diaria y los resultados que prometen son los mismos. Mayor densidad, mayor longitud, mayor fuerza, incluso la aparición de nuevo pelo si ha existido previamente polículo, compatible con, por supuesto, microblading, también con extensiones de pestañas, etc. Y con tanto el serum de pestañas como el serum de cejas se regala un desmaquillante bifásico, que ese no hay que utilizarlo en caso de que llevéis pestañas postizas o extensiones de pestañas, porque ese bifásico al ser oleoso sí que podría desprenderos las pestañas postizas. Pero el producto lo podéis aplicar totalmente con pestañas postizas sin ningún problema. Si tenéis pestañas postizas utilizad un agua micelar no oleosa para desmaquillaros y luego os aplicáis el serum. Podéis aplicar o bien de día o bien de noche porque no os va a irritar los ojos, no se puede garantizar 100% que a nadie le vaya a dar ningún tipo de reacción, pero la fórmula en todos los test que se han hecho hasta ahora se puede aplicar de día, se puede aplicar de noche, que por mucho que parpare no va a enrojecer los ojos. Como os decía, yo esos dos productos no los voy a poder probar y haceros un vídeo de evolución porque afortunadamente creo que no los necesito, pero os animo a que los probéis porque si los resultados del T98 capilar son tan buenos como habéis podido ver o como los que yo estoy obteniendo en mi caso, imagino que los de este producto seguro que van a ser también un espectáculo. Y por mi parte nada más, nos veremos en otro vídeo si así lo consideráis y como os digo siempre, ¡hasta luego!